Julián Márquez Pues muy bien, arrancábamos con esa, voy a decir rapto, en el que a través de la mirilla María puede ver cómo se llevan a su cuñado a la fuerza. Y arrancábamos con una Barcelona de 1938. Quiero que nos sitúes un poquito. A ver, en la Barcelona de 1938, en marzo, el 17 de marzo, estaban inmersos en un momento crucial dentro de la Guerra Civil, que fue una época de tres días que fueron arrasada a Barcelona por innumerables andanadas de bombas. Y es un momento, pues, difícil para las personas que habitan la novela, que son Jean, su cuñada María y muchos otros personajes en los que también se habla de ellos y de cuáles son sus problemas. Barcelona es el fondo. Esos días, esos tres días, en realidad, en la novela yo los comprimo en 24 horas. Pero, bueno, es una época muy difícil. Y, en realidad, toda la guerra fue difícil. Pero esos días y esos bombardeos constantes en Barcelona, pues, crearon un clima que a mí me va muy bien, pues, para desarrollar una parte de la novela. La novela tiene dos partes, dos tramas, una que se desarrolla en 24 horas y otra que son dos años y medio. Entonces, bueno, la parte esta que estamos hablando ahora es la de las 24 horas y que empieza así, el día 17 de marzo de 1938 a las 7 de la mañana, después de haber habido ya un bombardeo durante la noche. Y, en ese intervalo de tiempo, Julián consigue entregarle a María, unos minutos antes, un fardo de tela que ella debe esconder. Él es perseguido por alguien cuando sube al edificio de María, que es la mujer del hermano de Julián, o sea, su cuñada, y se encuentra atrapado y quiere deshacerse de unas cosas que lleva encima y se las hace llegar a su cuñada por medio de una ventana que hay en la escalera que da al piso de María y allí es donde él se refugia un momento antes de que realmente se lo lleven. Esta historia es real. Esta historia la vivió mi abuela, mi abuela María, con su cuñado Julián, que era realmente su cuñado. Y este Julián, que nos llamaba Márquez, tenía otro apellido porque es mi apellido de... De parte de madre, pues no lo he puesto, pero es parecido. Entonces, Julián Márquez, en ese momento, vivió ese trance. El real, el Julián Márquez de nuestra familia. Y mi abuela lo vivió con él. Esta es una historia que se explica en la familia y que siempre me ha llamado mucho la atención. Y en un momento dado dije, pues voy a juntarlo con otras historias que me han ido llegando, que son, bueno, interesantes y que creo que pueden dar mucho juego en cuanto a la guerra civil. Pasaron muchas más cosas que no solamente la guerra. Y, bueno, hacer llegar esta historia familiar a los lectores a ver quién les parece. Además, siendo una cosa que pertenece a tu familia, creo que es una manera de empezar muy bonita, ¿no? De rendir un poco homenaje a la hora de empezar a escribir la novela, aunque luego lo que se desarrolle no sea del todo real. No, realmente a partir del final del primer capítulo, que es este, La desaprenda de Julián, todo ya es novelado, ya me he inventado la historia, porque la familia nunca supo qué es lo que pasó con Julián. Y es más, Julián tenía una vida que era él, era representante de artistas, por lo que me daba mucho juego para meter allí muchas historias de los bajos fondos de Barcelona, de la parte más artística y que, bueno, allí se movía por el Raval, por la zona del barrio chino. Bueno, era una época en la que todo se mezclaba mucho y entonces me daba mucho juego para explicar pues todo lo que explico en la novela, que no solamente la desaparición de Julián, sino una historia muy dura sobre mujeres, que realmente también es cierta. Yo la... me llegó casi por casualidad documentándome para escribir la historia de Julián y pensé que la historia de mujeres traídas de Polonia a la fuerza o engañadas es una cosa tan actual y tan dura que se tenía que explicar de alguna manera y yo la tenía que explicar y además explicarla en su momento, que es cuando pasó en ese tiempo, que era antes y durante la guerra, esas historias de mujeres polacas traídas a Barcelona. Hablaremos de ellas. Antes de eso, María y Ángel. Ángel es el marido de María, el hermano de Julián. ¿Qué me puedes decir de estos dos personajes? Bueno, estos eran mis abuelos, mis abuelos maternos. Las niñas que salen en la casa son mi madre y mi tía. Es una historia que a mí me enternece mucho porque los recuerdo y, bueno, los tengo presentes. Y es un poco eso. No les cambié el nombre pensando en que era un bonito homenaje para ellos porque había muchas historias, muchas cosas de las que se explican sobre la guerra o me las explicó mi madre o me las explicaron mis abuelos. Y, pues, bueno, me dio mucha ternura el poderlos reflejar allí. Y, además, un poco su carácter. Mi abuela era una mujer con mucha fuerza y que no se arredraba con nada. Tenía muchísimas sus hijas. Tuvo más a partir de la guerra. Pero estas dos eran sus niñas de los peores momentos, de los momentos más duros. Y mi abuelo era un hombre que trabajaba en la administración de Cataluña. Trabajaba en la diputación. Y, bueno, era un hombre que tenía sus contactos, pero que no llegó a conocer nunca qué es lo que pasó con su hermano. Porque, por mucho que indagó y buscó durante la época de la guerra, que fue el momento donde él estaba pendiente de ver lo que pasaba, pues no llegó a saberlo. La historia, que realmente explico de Julián, no es la que realmente pasó. Pero a mí me parece que las historias tienen que tener, bueno, unas esperanzas y unas posibilidades de salir adelante más allá de la realidad que ya bastante dura es ella por sí misma. Pues sí. Dos años antes, Polonia, alguien interpreta una pieza en el piano. Suena la sonata del Claro de Luna. ¿Qué me puedes decir de esta escena tan bonita en un principio? Aquí se retratan a dos personajes, a Mika y a Ludmila. Mika es Micaela y Lucy, más adelante será Lucy, pero primero es Ludmila. Son dos amigas que viven en un pueblo que se llama Rizna, que existe muy cerca de Cracovia y tal, que había en ese momento muchos problemas de alimentación básica. O sea, que allí la verdad es que pasaban mucho hambre, pasaban muchas necesidades, tenían muchos problemas con los ataques que habían por parte de unas hordas que entraban en las ciudades pequeñas y arrasaban con los judíos, arrasaban con la gente que en ese momento consideraban que eran inferiores a ellos. Y entonces en esas partes de Polonia había muchos problemas. Entonces pasaban tanto hambre y tantas necesidades que llegaron a los extremos que llegan a la novela, casarlas a las mujeres para sacarlas de la familia para que tuvieran una esperanza de vida. Ellas dos son dos amigas que son muy parecidas físicamente y se tienen un cariño especial porque se han arropado una a la otra siempre. Posiblemente Mika es más fuerte, Mika es más segura y Ludmila se deja llevar un poco, aunque la arropa y la trata como a su hermana. Ellas dos salen de Polonia y salen de Rizna con sus respectivos maridos, no sabiendo cuál va a ser su futuro. Se van a la otra parte del mundo, a un lugar desconocido, que inicialmente hasta les parece bien, hasta que descubren cuál es la realidad. Básicamente lo que son estas dos amigas, que son una ayuda mutua, es la sororidad entre las mujeres. Quería que se viera más o menos un poco reflejada en ellas. ¿Qué significa un cuchillo tatuado? Eso era una marca que llevaban los malhechores, de alguna manera, la gente que constituía las bandas, que por toda la parte del Mediterráneo había bandas que trabajaban en los puertos, en las zonas más conflictivas de cada una de las ciudades, y entonces estas marcas que se hacían era un cuchillo y unas gotitas de sangre, y cada gota teóricamente era un muerto que tenían en su recámara. Esto es como las muescas que se hacían en los revólveres en el oeste, pues estas llevaban tus gotitas de sangre cayendo del cuchillo. Es una forma de delatarte, de alguna manera, ¿no? Cinco gotas, he matado a cinco personas. Exactamente, pero eso también daba a entender cuál era su predisposición ante la vida. Sí, sí, cuidadito. No tenían ningún problema por hacer lo que hiciera falta. Ya lo creo. ¿Qué se cuece en el grillo de la criolla? En el grillo se cuecen muchas cosas allí. Ahí, bueno, básicamente, a ver cómo lo explicaría, la droga, el juego, la prostitución, las luchas de bandas, hay toda la visión de una Barcelona más, bueno, de un lado de la Barcelona que seguramente no se conoce casi. Parece que esto pasaba en Chicago o que pasaba en otros lugares, como podían ser, no sé, ciudades muchísimo más abruptas, con muchísimo más agresividad. Pero en Barcelona se cogían muchas cosas también en esa época, antes y durante la guerra y seguramente después también. Y los arquetipos, como el grillo, que no existía, pero yo me lo he inventado porque existían otros, era donde se cocía todo lo que pasaba en los bajos fondos de Barcelona, básicamente. Lola es la amiga de María y es viuda de un policía y es quien, de alguna forma, bueno, de alguna forma no, va a echar mucha mano en la búsqueda de Julián. Sí. Esto es también un intento de hacer sentir la sororidad entre las mujeres en ese momento que, bueno, no eran prácticamente nada fuera de su casa, que tenían poco a hacer. Y en el caso de Lola se revela por sí misma, por encontrar algo y por ayudar a su amiga. Ella necesita salir de un bache en el que se encuentra muy duro, encontrar su lugar en el mundo, lugar en su propia casa incluso, y apoyándose en lo que había hecho con su marido, toda la ayuda que le había dado a él y todo lo que había aprendido de su marido, que sí que tenía un lugar en el mundo importante. Ella busca ayudarla a María a encontrar a su cuñado y además ella refrendarse a sí misma, reafirmarse de que, bueno, puede hacer algo interesante que si escucha a su marido de una manera diferente a como le está escuchando actualmente cuando empieza la novela, puede conseguir cosas importantes. Ella se encuentra en una situación muy complicada con la muerte de su marido y necesita salir. Y gracias a eso yo creo que es una de las maneras que ella consigue tirar adelante su vida. Que encuentra esa vía de escape. Exacto. Sí, sí, sí. Tina, dejarte... Dime. No, lo que te decía es que en esa época realmente las mujeres tenían poco a hacer fuera de su casa. Vivían puertas para adentro y es más, estaba mal visto que las mujeres trabajaran, que tuvieran iniciativas, hicieran cosas. Y yo creo que estas mujeres que tengo en mi novela, que he intentado forjar como mujeres que quieren superar la vida que llevan y conseguir otras cosas, pues una de las reflejos es Lola y que creo que es una mujer que se tiene que tener en cuenta a la hora de leer la novela. Por supuesto, porque siempre, ¿no? Pero en las guerras tenemos la vista puesta en quien arriesga en la batalla, en el enfrentamiento, en la lucha. O sea, pero las mujeres tenían que sacar el alimento para los hijos de donde fuera, protegerlos, mantenerlos a salvo y, bueno, y seguir adelante. Y esa labor es tan o más importante. Sí, sí, esto es el tema del estraperlo, encontrar dónde poder alimentar a tus hijos sacando el dinero de donde fuera. Era llevarlos a los refugios en el momento en que las bombas estaban a punto de caer. Era protegerlos ante el miedo que pasaban constantemente. O sea, había muchísimas cosas que las mujeres se tenían que hacer fuertes, se tenían que hacer duras para sobrellevar todo eso, porque había gente que estaba, bueno, a su cargo que, bueno, que les hacía vivir de esa manera, ¿no? Y yo me imagino que ese homenaje a las mujeres es necesario hacerlo porque fueron parte importante de la sociedad durante la guerra. Decíamos que Julián es representarte artístico y tenemos un personaje que es Tina de Harque, que es la estrella más grande y la que más dinero y alegrías le habría proporcionado hasta que llega un momento que deja de serlo. No quiero contar más, quiero que lo cuentes tú. Bueno, Tina de Harque desaparece. Eso es cierto, existió el personaje de Tina de Harque en el acervo familiar, o sea, en la cultura familiar nuestra. Ahora, yo no sé si es cierto, ¿no?, porque yo he indagado y no me ha salido nunca Julián como el representante de esta artista, pero mi familia siempre había dicho que en Barcelona el representante de Tina de Harque era Julián, nuestro tío, ¿no?, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas de esta novela. Ella fue una artista bastante conocida de la farándula española, porque no solamente catalana, ¿no? Estuvo trabajando fuera de España también, estuvo en México, estuvo en Argentina y tal. Era de la talla de Estrellita Castro y de todas, Raquel Meyer, todas estas artistas de esa época y de un día para otro desapareció. La acusaron de quinta colombista, de espía, que sí la habían matado los anarquistas. Al final hay un libro que lo leí entero porque me pareció interesante conocer la vida de Tina más allá de lo que me habían explicado en la familia y parece que sí que la mataron los anarquistas en Valencia en el año, alrededor del año 37, no sé muy bien en qué época. Y esto lo reflejo en la novela porque era una de las cosas que pasó, uno de los problemas que tuvo Julián, el Julián de verdad, fue que, claro, desaparecida su artista, tuvo muchos problemas económicos porque además llegó la guerra y además todo se paralizó, aunque seguía habiendo espectáculos en Barcelona. Barcelona siguió viviendo durante años hasta que no llegó finales del 38, principios del 39, Barcelona seguía relativamente teniendo una vida normal. Habían teatros, habían cines, la gente paseaba, la gente iba por la calle, a excepción de cuando había bombardeos. La gente que tenía dinero o que conseguía tener cosas para hacer extraperlo, pues tenía una vida relativamente normal. Y se seguían haciendo espectáculos, pero sin a dejar que cuando desapareció, que desapareció de esta forma que nadie sabe, bueno, parece que sí que ya lo saben, pero en ese momento nadie sabía que había sido de ella, a la familia le costó un esfuerzo importante porque era alguien que ayudaba a la economía familiar. Claro, la que más aportaba. Exacto. Sí, sí, sí. Mika se fue despojando de cada una de las prendas de ropa que la cubrían. Su humillación crecía con cada una que iba dejando sobre la silla que había junto a la puerta hasta que se quedó en ropa interior. Esto es, nada, tres líneas sobre la explotación que hablábamos al principio de las mujeres. Esta es una escena, este es el previo de una de las escenas más duras que me costó más escribir en la novela. Esta es la primera humillación que recibe ella antes de haber recibido por parte de su marido algún maltrato, etcétera, pero que hasta incluso lo deja pasar, o sea, que queda como, como bueno, que esto es una situación que viven muchas mujeres, pero cuando llega este momento en que ella se tiene que desnudar ante la rusa, que es un personaje que, bueno, tiene sus claroscuros también y que es complicado de desarrollar, cuando ella se encuentra en esta situación realmente es cuando empieza su tortura, cuando empieza el diacrucis que empiezan a llevar tanto Mika como Luffy. Para mí fue muy difícil porque no me he encontrado en una situación similar. Puedo imaginarlo, pero se me eriza el vello solamente de pensar en cómo te tienes que sentir en una situación así y en todo lo que le viene por delante y en todo lo que tiene que sufrir ella y lo que puede sentir tras todo aquello que va a llegar. Una humillación tremenda, sí. Yo espero que entiendan los lectores que llegue a sus manos la novela que para mí eran unas escenas imprescindibles para entender en qué situación se encontraban. Igual es demasiado duro para mucha gente o igual es muy vivo y muy vivido, ¿no? Pero es que creo que si no se entiende todo lo que ellas sufrieron, que era como vivían esas mujeres en ese momento, no se puede llegar a entender la necesidad de libertad y la necesidad de escaparse y la necesidad de sobrevivir a todo eso, cueste lo que cueste. Por supuesto, por supuesto. Publicaste La Casa del Azúcar inspirada en tu bisabuela y al principio de la entrevista decías que parte, bueno, hablábamos de que Julián es parte de tu familia también. Es una forma, entiendo, de homenajearles, pero sobre todo como tú, como autora, como, aparte del homenaje, algo de ti que se vuelca en las letras. Bueno, yo, a ver, yo bebo mucho de todo lo que recibo, ¿no? Para la hora de escribir. Entonces, estas historias fueron las primeras que pensé. Es que, primero la de mi bisabuela, que está reflejado en Manuela, que es la protagonista absoluta de La Casa del Azúcar, porque es en primera persona, está explicando su historia durante un momento en el que hay también unas complicaciones que se tienen que solucionar y tal. La historia que explico no es la de mi abuela. Bueno, mi bisabuela es la abuela de mi padre. Yo he reflejado el carácter y la forma de vivir de una mujer que venía de la nada, de que no era nadie en un pueblo, era una persona pues con muy poca educación, porque no sabía ni leer ni escribir, pero en las cuentas no le estatimaba a nadie. Tenía clarísimo lo de contarnos monedas. Entonces, era una mujer que de la nada hizo un imperio a su manera, claro, ella montó una fábrica de gaseosas con su marido, su marido murió cuando ella tenía siete hijos a cargo, pequeños todos, mantuvo la fábrica, continuó haciendo dinero, bueno, dinero, manteniendo a su familia y consiguió que todo tirara hacia adelante, ella sola, porque eso sí que fue así. Lo que no es cierta es la historia que explico, porque tampoco iba a explicar la historia de una mujer en un pueblo que tenía sus problemas, pero tampoco los conocía yo, mi padre ya murió, los hermanos de mi padre murieron, etcétera, por lo tanto, a mí ya mi bisabuela me llegaba muy lejos, pero sí que tenía su carácter muy presente, porque eso sí que lo tenía gala toda la familia. La abuela Miguela, que se llamaba Miguela, no Maldita, que es como le puse yo en la novela, porque mis hijos me lo metaron, me dijeron que Miguela no, que era un nombre muy feo, y yo le puse Manuela porque me gustó mucho y me pareció que parecía bastante a Miguela. Entonces, ese carácter es el que he intentado reflejar. La gente muy mayor que la conoció me dicen que sí, que sí que era así más o menos, y bueno, estoy orgullosa de eso, de poder haber reflejado su manera de ser más que su historia. Esa novelada totalmente, o sea, no tiene nada que ver con su vida real. Ya, bueno, pero lo que te decía, siempre dejas un, pues es lo que estabas contando, ¿no? Siempre dejas un pozo, digamos que das un poco de luz a estas sombras de la ciudad. Pues espero que sí, porque realmente habían muchas sombras, no solamente por la guerra, sino por muchas otras cosas que quedaban por debajo, era como un pozo que quedaba ahí estancado y que tampoco es demasiado conocido. Todo lo que pasaba en ese momento en los bajos fondos, en las zonas más deprimidas y en las zonas en las que, bueno, la prostitución y la delincuencia acampaba a sus anchas. A sus anchas. ¿Cuántas cosas se cubrían bajo la guerra por sí misma? O sea, lo que dices, cuántas bajos fondos y cuánta gente humilde y cuántas cosas que posiblemente se han quedado ahí porque siempre, siempre impera el tema de la guerra. Sí, es que, a ver, realmente el mal de muchos era la guerra. Era muchísima gente sufriendo, pero había una cantidad muy importante también de gente que sufría otras cosas que seguramente la guerra les quedaba muy lejos. Ya lo creo. Prácticamente no tenían, no les interesaba para nada porque su supervivencia y su problema inmediato era lo que estaban viviendo en ese momento y era lo que tenían más hecho ese vídeo. Pues, las sombras de la ciudad, un placer, Ángeles, un placer leer tu historia y hablar contigo. Pues, un placer para mí que me hayáis escuchado, que me habéis convocado y la verdad que ha sido muy agradable hablar. Muy bien, me alegro. Pues, un abrazo muy fuerte y muy buen verano. Muchas gracias, igualmente. Venga, nos vemos otro día en la próxima novela. Eso es. De acuerdo. Vale. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por todo.